Es indignante y esto pasó en el hospital de Luque, un hombre de 57 años que llegó allí para pedir asistencia médica, terminó falleciendo en el piso del hospital. Tremenda esta imagen, agonizando en el pasillo del propio hospital. Su familia, también muy dolida, habló con relación a la situación, su muerte se produjo a raíz de un infarto y fíjense ahí cuando le suben a una silla de ruedas, ya prácticamente sin vida y vuelve a caer. Pero agonizó ahí en el piso del propio hospital, imagínense. Qué barro. Y hablaron sus familiares, bastante indignados también por lo ocurrido y también triste por la pérdida de un hombre de apenas 57 años. Por un dolor en el pecho, donde no fue atendido, o sea, le tomaron la presión, los signos, pero era un código rojo que lastimosamente no recibió la atención que necesitaba. Y como se ven los videos que la gente pudo ir grabando, falleció en el piso del hospital sin recibir atención de los médicos que estaban de guardia. Se le llevó de urgencia porque alertó a los vecinos que estaba con un dolor muy fuerte de pecho. Él llegó caminando al hospital, estaba bien, pero donde fue aumentando su dolor hasta que pidió auxilio, pero nadie le hizo caso. Sufrió un ataque cardíaco, que ellos dicen que fue un ataque cardíaco fulminante, pero no, porque él estuvo agonizando prácticamente en el piso del hospital. Y estaba haciendo una limpieza en la casa de un vecino. Él trabajaba acá por el barrio prácticamente nomás. Él entró, le tomaron la presión, los signos, todo, y en todo momento insistieron que tenía que ficharse, miles de cosas. Y viéndole a él en su situación, que estaba con muchísimo dolor, que era un código rojo como el director mismo explicó. Bueno, ahí está. Bueno, los protocolos, la atención inclusive hasta ahí en el piso, algún primer auxilio, no se ve nada de eso, solamente... ¿Por qué no la reanimaron? Dice, trataron de subirle, creo que no pudieron. Camilla no hay. Y en la silla de rueda intentaron subirle. ¿Verdad? Porque la silla de rueda, el señor ya estaba totalmente débil, o sea, agonizando ya prácticamente no sostener. Por eso es que se sube y mira, vuelve a resbalar porque no tenía dominio de su cuerpo el señor. Realmente lo de la camilla. Porque voy a llegar en estas condiciones, inmediatamente la atención tiene que ser urgente, ¿verdad? Debería. La gente está... como animales te tratan en algunos hospitales, en muchos mensajes estamos recibiendo de este tema, una vergüenza, dice, como le tratan al paciente. Este es un tema que hace mucho se viene discutiendo y no se puede avanzar, que es la deshumanización del personal blanco. Lamentablemente... Y vimos a lo largo de este tiempo mujeres que parieron en pisos de hospitales, y ahora vemos el caso de esta persona, es muy joven, 57 años, se le pudo haber salvado la vida hacia su familia, pero lastimosamente dejaron agonizar en el piso, en el pasillo del hospital. Imaginamos que el Ministerio de Salud también va a abrir alguna investigación para averiguar qué fue lo que pasó con este hombre, ¿no? ¿Por qué terminó en esta situación? ¿Por qué no pudo ser atendido o, no sé, trasladado hasta una unidad de cuidados intensivos o algo así, ¿no? Ocurrió esto en Luque. Bueno, ahí está planteado, vamos a esperar seguramente respuestas. Recordemos que, ¿ustedes se acuerdan de esta guapa?